Buenas noches, en el país la lluvia provocó inundaciones que afectaron comunidades completas. Al norte del país, en San Cristóbal, Verapaz, se realizó un monitoreo con la ayuda de personal de caminos y la Conred, con el objetivo de verificar el estado del tramo carretero que cruza el cerro Los Chorros y que comunica Alta Verapaz con los departamentos de Quiché y Huehuetenango. Tras la evaluación, funcionarios de la Conred y del Consejo Municipal de San Cristóbal, Verapaz, concluyeron recomendar a los conductores y transportistas que a diario circulan por ese tramo carretero no pasar por el lugar mientras llueve, ya que hay gran cantidad de rocas sueltas que se están desprendiendo y ponen en peligro la vida de las personas, principalmente cuando llueve, debido a que la tierra se afloja y es más fácil que ocurran desprendimientos de tierra y de rocas de gran tamaño. Mientras esto ocurre en Alta Verapaz, de vuelta en el occidente del país, los aguaceros que se registraron la tarde del jueves inundaron por completo la aldea Xenimajuyú, sector 1 del municipio de Tecpán, Guatemala. La sorpresiva inundación dejó decenas de viviendas completamente anegadas, así como calles bloqueadas por el agua y automóviles atrapados por la corriente. Los pobladores del lugar tuvieron que trabajar bajo la incesante lluvia para intentar sacar el agua de sus viviendas, ya que puso en riesgo todos los bienes que con sacrificios han obtenido a lo largo de los años.